Hablamos con Don Ramiro Dago en su restaurante Cortijo de Ramiro, que lleva su nombre, tantos años ya siguiendo pues toda esta trayectoria de los Rotarios, muchas cosas más que se han hecho aquí, muy interesantes y muy bonitas, justamente estábamos hablando de ellas y realmente siguen ahí, siguen al pie del cañón ayudando a tantísimas personas, incluso mandando chicos jóvenes que son talentos, económicamente su familia no puede y eso lo estamos siguiendo siempre con ellos, con los Rotarios, y es que realmente manda gente al extranjero a prepararle, y también con el idioma que es muy importante. Vamos a hablar con el señor Ramiro para que nos hable de esta gala que va a tener lugar dentro de unos días solamente. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes, un placer estar con vosotros como siempre. Bueno, hace tantos años ya que nos seguimos, no solamente por tu trayectoria profesional, hace muchos años con tu restaurante Cortijo de Ramiro, sino también con el Rotario de que formabas parte de ello, creo, desde los comienzos, incluso cuando fuiste presidente, que fue una etapa también para nosotros inolvidable, ya que hemos seguido muchas cosas, ¿no? Pero sí en esta ocasión queremos hacer un seguimiento de qué está haciendo los Rotarios, qué cargo estás llevando actualmente. Bueno, pues mira, sabes que Rotary en sí mismo es una rueda y esto no para, sigue siempre, sigue girando. Entonces, bueno, aprovechando que este fin de semana era San Valentín y que también nosotros hacemos cenas para compartir un rato de amistad y un rato de buena comida y de diversión, pues se me ocurrió hacer este fin de semana una especie de eventos, varios eventos, y uno de ellos es una cena de gala del Rotary Club de Benavís. Y, bueno, mi club me encargo que yo me hiciera cargo del tema y lo que hacemos es organizar una gala donde vamos a recaudar un poco de dinero para la Fundación, que es nuestra gran ayuda y nuestro arma donde nosotros lo utilizamos para nuestros proyectos. Y, bueno, lo de siempre. Nosotros lo que queremos es divertirnos, que el costo no sea muy alto y que podamos sacar un poco de margen para esos proyectos que hacemos, para, la verdad, que muchos proyectos que hacemos, no sé si sabéis que estamos, muy poco nos falta esto para acabar con la polio en el mundo. Ha habido solamente 50 casos en todo el mundo cuando antes había mil diariamente. Y, la verdad, que estamos muy orgullosos y queremos terminar de una vez con el tema de la polio y, bueno, ayudar en otras muchas más necesidades, ¿no? En este caso, bueno, lo que hemos preparado ha sido un menú bien, divertido. Conocimos en Navidad a una chica que estuvo con nosotros comiendo y que nos hizo un espectáculo que nos encantó y se ofreció, pues, a volver cuando quisiéramos. Bueno, se llama Lucía. Lucía fue segunda en el Festival de Eurovisión del 2014 con una canción que se llama Frozen, que se puede ver en YouTube, lucía.es, Frozen. Y, la verdad, que es una showwoman. O sea, no solamente canta, sino anima y, la verdad, que nos lo pasamos muy bien. De hecho, la comida empezó a las 3 y nos fuimos aquí a las 11 y media de la noche porque estábamos muy a gusto. Va a haber una sorpresa también, que es una amiga de Camerún que canta con ella, que coincidió que aquel día también viene y entonces cantaron unas canciones juntas y así, un poco en plan de broma, la llamamos el dúo café con leche. Pero, bueno, ella no es profesional. Y Lucía lo hace por colaborar con nosotros, ¿no? Es una forma de, pues, lo que hacemos los notarios, utilizar un poco la colaboración de nuestros amigos, pues, para conseguir objetivos. En este caso, el menú son 40 euros, pero realmente se paga 25 euros por la comida y 15 euros que van directamente a la fundación. Y ya digo, pues, a ver si terminamos alguna vez con la polio y seguimos con más cosas, que hay muchas cosas por hacer, desgraciadamente, en este mundo. Oye, muy bien que hayas definido lo del precio, Ramiro, porque sí que es verdad que muchas galas, muchos eventos ponen un precio global y nadie sabe cuánto va destinada la causa ni cuánto es el costo, ¿no? Entonces, está muy bien que lo hayas definido, ¿no? Es una cosa que te pensaba preguntar, pero ya lo has hecho tú del tiro, que eres muy profesional y te gusta mucho llevar la cuenta a mí en ella. Pues, precisamente por eso, porque, bueno, por la experiencia que llevo, tú sabes que yo he organizado muchas galas para el cáncer en Guadalmina, en fin, para muchos eventos. De hecho, siempre había una broma en verano que los compañeros de otro restaurante me decían, oye, ¿y este verano qué tienes? Y yo decía, pues, mira, tengo el cáncer, tengo la mariposa, tengo no sé qué. Chiquillo, un padre que tiene, pues, todas esas enfermedades tienes tú. Y digo, no, hombre, gala, gala. Claro. Creo que es importante porque, profesionalmente, cuando alguien viene a un restaurante a comer, te juzga por lo que paga en relación al servicio, a la calidad y muchas cosas más, ¿no? Entonces, es importante saber cuál es tu donación para Rotary, en este caso, para nuestro club, para la fundación, y cuánto pagas por la comida. Porque aquí todos hacemos un esfuerzo. O sea, yo hago un menú lo más ajustado posible, con el mayor cariño posible, para poder sacar una parte importante. Por eso, a mí siempre me gusta definir cuál es el precio por lo que comas, para que, hombre, no esperes un champán francés, ¿no? Pero sí sabes que estás colaborando con una cantidad y, entonces, tu valoración es totalmente diferente. Porque sabrás que hay un precio para la comida y un precio que va directamente para la fundación. Una de las grandes ventajas de los Rotarios es que todo llega directamente, no se queda nada en medio, no hay gastos de gestión. Cualquier proyecto nuestro, cualquier aportación que haga cualquier ciudadano, cualquier amigo o cualquier empresa, llega el 100% directamente al proyecto concreto. Por eso, lo definimos muy claramente y, además, hay un control muy exhaustivo de todo lo que ocurre, pues para que sigamos siendo éticamente profesionales, éticamente serios y respetados, y tengamos, de verdad, las cosas muy claras y no haya esas dudas. O sea, hoy en día, nuestra asociación sigue con esos valores que son fundamentales para nosotros, ¿no? Tanto en la vida profesional como en la vida laboral, o sea, en la vida personal como en la profesional, y son unos valores éticos. Nosotros tratamos de tener líderes sociales que no significa que sean ni los más ricos, ni significa que sean los que de verdad la gente cree y confía en ellos, ¿no?, para llegar a nuestros fines. Entonces, la verdad que llevamos más de 20 años, yo llevo más de 20 años con mi club, haciendo todo este tipo de cosas y me siento orgulloso de poder compartir parte de mi tiempo para las causas que merecen la pena. Eso cada día se ve menos, ¿no?, pero en Rotary hay un montón de gente y sobre todo estamos en un país muy solidario que siempre colabora con todos, o sea, que encantado. Si encima de colaborar te lo pasas bien, que es lo que pretendemos, pues aquí os esperamos en el Cospijo de Ramiro. Me gustaría saber qué aforo es el que tenéis y qué otro bien que da plaza. Hay veces que la gente nos pregunta, no es que eso solamente es para que asistan los socios del club, que son Rotary, los que pertenecen a Rotary. Está abierto a todos, qué aforo tiene. Hay plazas aún porque es un precio, bueno, buenísimo para disfrutar de una actuación de una gran artista, una gran cantante que ha estado en Eurovisión. Fijaros qué lujazo. La comida de aquí, que es ya un referente a la Costa de Azor, la gastronomía que tiene el cortico de Ramiro y además está colaborando. O sea, que es que son tres y dos. Sí, de eso se trata. O sea, a ver si me entiendes. Cuando tú intentas hacer algo que merezca la pena, tienes que dar un poco el todo, ¿no? La pena es el tema del aforo. Estamos limitados a 80 personas, no tenemos más capacidad y entonces, bueno, pues todavía nos quedan sitios libres y, por supuesto, que bienvenido a todo el mundo. O sea, las primeras reservas que empecé a coger son de clientes míos, que son clientes habituales. Y dice, ah, pues mira, yo tenía previsto venir porque hemos organizado, aparte del viernes, por eso hay un fin de semana que en Facebook estamos ahí moviéndolo, hemos organizado San Valentín en sábado y en domingo también con ofertas especiales, con un menú, regalando champán a la entrada y demás. Y, bueno, a un precio ya normal y razonable también de mercado. Muy ajustado también y con música para bailar. Pero, bueno, empezamos el fin de semana de San Valentín con esta cena. Entonces, una invitación rotaria significa que cualquiera puede venir a una cena que organizamos, que lo único que es importante es que nos llamen y nos reserven para que no lleguen hasta aquí, que no estamos en medio de la carretera, sino que hay que llegar hasta aquí y no lleguen y no se encuentren que tengan sitio. Y que van a conseguir, bueno, pues no solamente pasar un rato agravi y tener una estrella como la que tenemos, sino, encima, colaborar con una causa que merece la pena. Entonces, es fundamental re-observar. En Rotary siempre decimos, oye, que te invito y tal. Y invitarte significa que queremos que compartas un rato con nosotros y que hagas tu aportación. En este caso, 40 euros, 15 directamente para la fundación y 25 para comer. Tirado de precios, tirado de precios. Fíjate que ya asistió a un espectáculo con un artista y ya te cuesta dinero. Claro, claro, claro. Mira, es así. De hecho, tenemos programado para más adelante también una chica italiana que está haciendo una turné y tenemos que cobrar un precio mínimo porque, claro, es que hay que pagarla. Pero es que estas tiras, ya te digo, al ser amigas, conocer cuál es nuestro trabajo, siempre nuestros amigos dicen, oye, ¿qué puedo aportar yo? Pues imagínate lo que está aportando. Pues su equipo, su actuación, que eso vale un general. Entonces, por eso, nuestros conocimientos como Rotary los utilizamos a través de nuestro club para beneficiaros un poco de ellos. Entonces, ¿qué puedes aportar? Pues mira, tú estás haciendo una colaboración con nosotros, como siempre habéis hecho, promocionar un evento. Poder decirle a San Pedro, oye, que estamos aquí. Pues esto no tiene precio. Es un poco utilizar nuestros conocimientos en nuestra profesión y en nuestro entorno para hacer algo, no en beneficio propio, porque aquí no hay beneficio propio, sino en beneficio, en este caso, de nuestro club y de Rotary. Hay muchas cosas que estáis haciendo y es verdad que siempre damos fe de que entreguéis los cheques de años y años. O sea, que es que ya por eso un referente y los Rotary lo conoce todo el mundo. Así que enhorabuena por ese evento. Vamos a recordar el teléfono, dirección o página web donde pueden visitar y hacer su reserva desde ya. Perfecto. Pues mira, el teléfono es fácil, 952-888-8077. La página web es elcortijoderramiro.es o .com. Tenemos dos páginas, somos la leche. Estamos en Facebook también y el correo, si quieren enviar un correo, también es fácil, ramirogagoh.com. Más fácil, 952-888-8077. Un placer. En Guadalmina Baja. En Guadalmina Baja, pero es que la dirección, una dirección en Guadalmina Baja. Estamos justo a 200 metros del Hotel Golf Guadalmina y en Guadalmina Baja, todos los que queráis participar y colaborar, seáis bienvenidos, seréis bienvenidos. Seguro que lo pasaréis bien. Pues realmente te hay que darte la enhorabuena una vez más, Ramiro, porque no para. Eres de verdad incansable. No sé si tienes una varita mágica, porque es que siempre estás ayudado a todo el mundo y siempre te vemos en todos los sitios, además de llevar este restaurante que no es fácil. Así que mucho trabajo en la hostelería y lo sabemos, que en la restauración hay mucha dedicatoria, muchas horas. Bueno, la verdad es que algunos tenemos suerte. Yo me dedico realmente a lo que me gusta. No sé, creo que me siento bien cuando estoy con un cliente y cuando estoy haciendo mi trabajo y gracias a eso intento disfrutar lo máximo posible del trabajo. O sea, si con ello también colaboras con Naciones Sociales, que merezcan la pena, pues la verdad es que encantado. O sea, que estamos haciendo más cosas, queremos hacer más eventos sociales un poquito más grandes. Ya sabes que estamos con una plataforma del tren, no sé si habrá escuchado por ahí algo, todos los clubes rotarios de la zona. Hemos creado una plataforma para reivindicar que la construcción del tren de Málaga a Marbella y quizás hasta Algeciras sea posible, sea una realidad. Y entonces es un trabajo de todos los clubes rotarios que ahora mismo se está también... Todo esto comentarlo, no hay otra persona que se carga el tema, pero para que veáis que siempre estamos haciendo cosas. Vemos que hay una necesidad de comunicación importante, un proyecto que nunca acaba de tirar hacia adelante, que es posible, que se puede financiar y que poco a poco nos estamos quedando cada vez con peores medios de comunicación y vivimos del turismo y la comunicación es fundamental. Imagínate un tren donde cualquier señor que trabaja en Fuenjirola o en Málaga aparca su coche, se contamina menos, se consume menos, llegas a Málaga, coges un tren directo a Marbella, fantástico, pues los clubes rotarios de la Costa del Sol están promocionando e intentando recoger firmas para presentarlas en el lugar correspondiente y dicen, señores, que necesitamos un tren. Y esa plataforma del tren, pues quiero organizar eventos también grandes para recogida de firmas y para concienciar un poco que como sociedad civil necesitamos reclamar, reclamar cosas importantes. Y por eso no paramos nunca, porque hay rotarios y ruedas. Vamos a seguir. Pues hoy estoy en tu casa, la próxima vez toca a ti, venía a la televisión y hablamos, si quieres, pues de este proyecto. ¿Te parece, Ramiro? Venga, pues ya no nos dejamos de ver tanto tiempo que no tenemos perdón de Dios. Bueno, pues seguro que va a ser un sitio como todo lo que tú organizas, porque realmente tiene una gran convocatoria, es que la gente te conoce y hay que ser serio para las cosas y realmente vosotros lo sois. Así que, de verdad, enhorabuena por lo que haces. Y ya sabéis todo, el día, próximo día... Próximo día viernes, que es día 12, a partir de las 8, 8 y media, horario así muy flexible internacional. Pero a partir de esa hora empezaremos la cena y seguiremos hasta tarde, porque no solamente es cantar, o sea, la chica es un encanto, de verdad, se mueve, te hace que te mueva y fue muy divertido y entonces comeremos lo mejor posible, lo pasaremos lo mejor posible y encima nuestro corazoncito dirá que bien que también estoy colaborando con una buena causa. Gracias. Bueno, pues llama por teléfono, que no vaya a quedar sin reserva, que es muy importante reservar, que no vaya a venir luego y encontréis que está lleno y no es posible, así que eso es muy desagradable, así que llamar y reservar, ¿verdad, Ramiro? Que luego lleguemos, lo siento, pero no tengo sitio. Y qué mal esto, o sea... Muy mal, muy mal. Voy a preparar sándwich para los que vengan con retraso, o sea, los pongo de pie por ahí. Gracias, Ramiro. A vosotros, un placer.